En el marco del Día Nacional de Protección Civil, a celebrarse el 19 de septiembre, este miércoles, el municipio de Oaxaca de Juárez puso en marcha el Programa de Protección Civil Escolares, en donde se entregaron 39 radios receptores de alerta sísmica para el mismo número de escuelas, beneficiando a más de 7.000 menores de edad. Dichas radios permitirá que segundos antes de un sismo se pueda alertar a los centros educativos y con ello disminuir los daños que puede causar un movimiento telúrico, así como poner en práctica el plan de emergencia. A decir del secretario técnico del municipio, Eleodoro Caballero Valencia, este programa es parte de las acciones de prevención y mitigación de daños y salvaguardar la integridad y vida de las y los oaxaqueños. Con este tipo de acciones, lo que busca el gobierno municipal es construir una ciudad menos vulnerable y más segura, para quienes aquí habitamos, ya que compartimos la percepción de todas y todos los oaxaqueños que ven en la seguridad e integridad familiar el interés colectivo más valioso que poseemos. Para este programa, se capacitó a los maestros, padres y madres de familia, para saber cómo responder ante un sismo, dicha acción está fortaleciendo las acciones de los tres niveles de gobierno. Eleodoro Caballero destacó que la ciudad cuenta con todos los protocolos para evitar daños, además de que la protección civil es y debe ser una tarea de todos. Bajo la lógica de esta premisa, el gobierno de la capital ha incentivado acciones claras a través de la Comisaría de Protección Civil para trabajar de la mano con todos los sectores poblacionales, instituciones educativas y organizaciones civiles. Con imágenes de Alan Ramírez, informó para MVM Televisión, Iram Sánchez.